Hola, 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 ya están ahí, estoy súper feliz, grite, ¿qué creen? Lo logré, ya lo logré, las primeras 25 fragancias vendidas en esta semana, estoy súper feliz, hoy vine a visitar clientes que hace mucho no veía y me compraron, me dijeron, ay, sí, qué bueno, vendí un If You Believe, vendí un Thinking of Love y vendí un Dream Fearlessly, esos son los tres que vendí ya aquí, estoy súper ultra mega emocionada, eso, me encanta el de Patricio y Bob Esponja, bien contenta de lo que estamos haciendo, sé que este es el momento ideal de hacer las cosas, chicas, otro tip que les voy a dar, díganle a los hombres, los hombres son súper buenos, todos dicen que sí y nada más le tienes que enseñar una o dos, le dices, ay, este huele rico y te dicen, ay, sí, déjamela, la verdad es que estoy encantada con estos maravillosos clientes hombres, estoy feliz, 25 fragancias, quiero decirles otra cosa, en la mañana leí esto, me impactó mucho y se los quise compartir en un video, si tienes obstáculos es porque vas avanzando, escuché esta frase y así como que me hizo clic de pronto y fue, claro, cuando uno está parado, no te topas con nada, no pasa nada, pero cuando uno está avanzando, pues es como una pista de obstáculos, vas a ir enfrentándote a muchas cosas porque vas caminando, acuérdate todo el tiempo de que no pasa nada si se nos presentan obstáculos, me preguntaba hoy mi directo, oye, ¿y nadie te ha dicho que no? ¡Claro! Muchísima gente me ha dicho que no, en los primeros días se le mostraba a 10 o 9 personas para vender 3, claro que me han dicho que no, claro que me dicen que no les gusta y lo que quieras, pero a mí me gusta y yo tengo el reto, no ellos, entonces yo estoy haciendo el reto de venderlas sin fragancias, les estoy diciendo a todo mundo que tengo el reto, no solamente así como que, ay, cómprame porque yo quiero, no, les estoy platicando lo que estamos haciendo y de hecho, pues por eso se están dejando tomar fotos, de hecho ahorita las tengo, las voy a subir en Instagram, aquí también las comparto mañana, en Instagram me puedes seguir para tener todo como al día, así lo que está pasando en ese momento, ahí le tomé las fotos, ya logré vender esas 3 y pues ya con eso completamos las 7 que necesitábamos vender este fin de semana, la verdad es que estoy encantada porque yo pensé que hoy iba a tener que vender 4 o 3 y mañana el resto y no, ya se vendieron hoy, así es que mañana comienzo con el pie derecho, una semana nueva de bendición en la cual mi reto es vender una vez más 25 fragancias, no me digan ni me pregunten cómo porque ni yo lo sé, lo único que sé es que para realizar una meta se necesita el 100% de intención, el 100% de entrega, el 100% de pasión y de entusiasmo, todo lo demás es lo de menos, les mando miles de besos, que tengan un excelente fin de semana.